Buenas tardes, pues ya me están comentando que eres nueva en nuestra institución, pues mucho gusto de saludarte y bueno, de darte la bienvenida a Haller y bueno, esperamos que tengas una excelente estadía, que así debe ser, tienes un excelente director y no lo digo nada más por decirlo. Y bueno, realmente ha venido haciendo cambios y cada día mejoramos más cada cuatrimestre y bueno, eso se agradece y pues bienvenida a Jenny. Vamos a ver la materia de estadística 1 y vamos a platicar la importancia de la misma. ¿Quieres decir algo Jenny? No, 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 es que no los escuchaba, pero ya solucioné el problema. Ah, ok. ¿Ahí ya me escuchas? Sí, ya. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Te doy la bienvenida Jenny a Grupo Haller, que deseamos que tu estaría sea muy buena, así debe ser, tienes un gran director, tienes un equipo docente muy competente y bueno, pues esperamos que seamos útiles para tu vida y logramos ser parte de ayudarte a cumplir los objetivos que tú tienes. Entonces, vamos a empezar con estadística 1 y esta materia Jenny es sumamente, pero así sumamente importante que la entiendas y que la puedas hacer, ¿sale? Ok. ¿Tú ya trabajas Jenny? Sí, yo trabajo para una compañía que se llama Philips Mexicana. Ajá. Se dedica a toda la parte de iluminación y así. Ok. Bueno, pues tú sabrás que empresas como la tuya, pues basan mucho de sus ventas, de sus pronósticos a futuro a través de la estadística, ¿no? Generalmente es un campo que usan mucho. ¿Tú en qué área estás Jenny? Veo lo que es atención a clientes, customer service y parte de finanzas. Ok. Entonces, sabes que sobre todo por ahí hay ingenieros industriales, gente de administración, llevan un dato estadístico de ventas, etcétera, y van haciendo proyecciones a futuro. Y muchas cosas usan, para hacer proyecciones, usan la estadística, ¿no? Entonces, es un tema súper importante y de vital importancia. Hoy le vamos a dar lo que es la introducción a la materia para luego empezar a hacer unos ejercicios. Y creo que llevamos estadística 1 y 2, ¿sale? Entonces, ya el próximo cuatrimestre estaremos viendo la segunda parte. Estadística 1. Voy a leer para ti, Jenny, y vamos conversando, ¿sale? Para que vayamos haciendo interactiva la clase. Concepto de estadística. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre los fenómenos observados, ¿sale? Entonces, en primer lugar, Jenny, a mí me gustaría que de este gran concepto nos quedáramos con las siguientes palabras claves. Obtención, orden y análisis, ¿sale? Voy a obtener, ¿qué cosas? Pues datos, ¿no? Eso es muy importante. Hoy tú sabes, Jenny, que el Big Data está dominando el espacio cibernético, toda la parte de digitalización, automatización de las cosas. Y por medio de bases de datos es que nos perfilan, es que ya conocen quién van a ver las estadísticas, muchas veces las elecciones, mucha gente dice que los Simpson pronosticaron la victoria hace cuatro años de Donald Trump y que ahora pronosticaron la victoria de Biden. Y la verdad es que es pura mentira. O sea, simplemente los Simpson, el que encargado de hacer los Simpson, seguramente tiene buenos amigos que le fueron dando una estadística diaria de las preferencias de los estadounidenses para el voto. Dicen por ahí que hubo fraude y yo no puedo decir si sí o si no. Lo que sí es que sí hubo mucha gente que votó por Biden. Y obviamente la vez pasada por Trump, hubo mucha gente que votó por Trump y ganó legalmente. Entonces, no es que los Simpson lo adivinara, es que el Big Data ya lo había dicho así, ya habían estudiado así las preferencias de los consumidores. Por ahí me dice un amigo que maneja datos y datos, que incluso ya saben lo que tú y yo vamos a comirnos hoy, lo que vamos a comer mañana, lo que vamos a comprar, en base a puro registro de datos, ¿no? A mí me parece impresionante eso, y sí lo creo. Entonces, nos tienen espiados con la computadora, con el celular y con eso, ¿verdad? Entonces, lo importante, la estadística para obtener ventas, lo que tú quieras medir, es que vamos a obtener datos, ¿sale? Pero no solamente es la cuestión de obtener los datos, sino hay que ponerlos en orden. Esa es la segunda parte, hay que poner en orden los datos, para después poder hacer un análisis. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí en estadística? Vamos a obtener los datos, luego los vamos a ordenar, y vamos a analizar, y vamos a obtener una serie de datos que nos dan las estadísticas, con el fin de obtener, como dice ahí, explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados, ¿no? Toma de decisiones, en pocas palabras. La estadística me va a ayudar a tomar decisiones, ¿vale? La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes, que es lo que yo estaba comentando ahorita, ¿no? Entonces, vamos a, a través de métodos, procedimientos y algunas fórmulas que vamos a ver, de esa información que podamos extraer, que podamos poner en orden y analizar, es que vamos a tomar decisiones y conclusiones muy revelantes, relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible, que es lo que yo te decía. Bueno, hoy en día, para tomar en cuenta para nuestro director, para nosotros, carreras del futuro, se están dando como la ciencia de datos, ¿vale? Hay una licenciatura en ciencia de datos, una maestría de ciencias de datos, que creo nada más la he visto que la da el TAC de Monterrey, el ITAM, y por ahí el Politécnico, ¿sale? Pero, pues, es que ya es, como te decía, es lo de ahora. O sea, es lo de hoy. La gente, nosotros vivimos de base de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de la estadística? Pues los datos, porque de ahí, de los datos que vamos a obtener, ordenar y hacer un análisis y tomar conclusiones, la base de las fórmulas, la base de, bueno, el resultado de eso son, vamos a obtenerlo por medio de fórmulas y nos va a dar un resultado. Pero la base de esas, de ese resultado, de esas fórmulas, es toda la base de datos, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante hacer dos cosas, obtener los datos y ordenarlos correctamente. Para eso vamos a ver que hay una forma de ordenarlos en intervalos, en una tabla de frecuencia 5, en una tabla de frecuencia compuesta, pero eso lo vamos a ver adelante, ¿sale? ¿Vamos hasta aquí bien, Jenny? Sí. Perfecto. Dice, el origen de la palabra estadística se le atribuye al economista Gottfried H. Well, que es un prusiano, del periodo de 1719 a 1772, y entendía la estadística como la ciencia de las fórmulas que pertenecen al Estado, ¿sale? Buenas tardes, Balfred. Conviene saber que la estadística... Hola, profesor. ¿Cómo estás, Balfred? Bien, gracias. En la estadística 1, ¿sale? Conviene saber que la estadística no es una rama de las matemáticas, utiliza herramientas de las matemáticas del mismo modo que lo hace la física, la ingeniería o la economía, pero eso no las hace ser parte de las matemáticas. Es cierto que tienen una relación estrecha, pero la estadística y las matemáticas son disciplinas diferentes. Y eso es muy importante que lo tengan en mente Jenny y Balfred, porque a la hora de estar haciendo ejercicios, a la hora de estar calculando por medio de fórmulas, sí es bien distinto, se los tengo que decir. Por ejemplo, para darles un dato, todos estamos acostumbrados cuando nos da un resultado 8.7 y te dice redondéalo, lo tenemos que subir a 9, ¿sale? Al número inmediato. O si tenemos un 8.2, lo tenemos que redondear a 8, ¿sale? ¿Por qué? Porque es el número entero más cercano. En estadística no. En estadística yo les puedo decir, oye, salió 8.1 y le puedo decir a Balfred, no velo a 9. Y entonces la matemática, la aritmética, nos diría, estás mal, eso no lo puedes hacer, porque según las matemáticas debe de bajar a 8, jamás puede subir a 9. En estadística sí lo podemos mover. Entonces va a haber cosas en estadística que utilicemos de las matemáticas, ojo, por eso es bien importante, que utilicemos de las matemáticas, pero no es matemática pura, ¿sale? Son disciplinas totalmente independientes. Usamos las matemáticas para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, que es lo que vamos a ver en estadística. Pero eso no implica que estemos apegados a las leyes de la aritmética o a las leyes del álgebra. Respetamos algunas cosas, pero puede haber variantes ahí, ¿sale? Entonces es bien importante que lo ubiquen, al igual que la física, al igual que la economía, tiene sus propias fórmulas y variantes. Por ejemplo, cuando estamos viendo economía, ya un tema más estructurado, por ejemplo, de algún cálculo de economía aplicada a la contabilidad, por decirles algo, y estamos calculando el punto de equilibrio, o los costos, o el precio final, por ejemplo, el valor actual neto de la mercancía, etcétera. Varios puntos que se ven de economía, relacionados con contabilidad y finanzas, que yo creo que ya me va entendiendo el punto de equilibrio. De repente, hay fórmulas que manejan autores que son distintas. Y los alumnos a veces se confunden y dicen, profe, es que no me vi en YouTube con esta fórmula, y para calcular el valor actual neto. Y vi otro video que el maestro usa otra fórmula para calcular el valor actual neto, ¿sale? Entonces, es lo que quiero que descansen, porque al igual que en la economía estadística, usamos fórmulas, pero incluso, a ver, alguien que le diga, oye, profe, es que en estadística alguien me usó la fórmula para calcular la mediana distinta a la que usted nos va a enseñar. Nos está enseñando. Si tú te acomodas con la otra fórmula, hazlo con la otra fórmula, ¿sale? Entonces, esto no es así como la estadística, como aquí son las leyes de la aritmética y se muela. No. Como, acuérdense, la estadística, como con la economía, como con la ingeniería, es un instrumento solo las matemáticas, más no pertenecen a las matemáticas y son disciplinas totalmente diferentes, ¿sale? Walfred, para que agarres la onda rápidamente, en la primera diapositiva que no viste, decíamos que la estadística es la ciencia que estudia los datos, ¿sale? Aquí la clave, Walfred, es cómo voy a obtener los datos, cómo los voy a poner en orden, cómo los voy a analizar, para obtener explicaciones, predicciones y tomar conclusiones y toma decisiones que sean relevantes. Pero la clave, no importan las fórmulas, no importa el resultado, la clave es cómo obtengo los datos y cómo los ordeno. Porque si no los sé ordenar, si no los obtengo bien y no los ordeno bien, entonces todo mi demás procedimiento no va a servir, ¿sale? Por eso lo importante es hacer una correcta obtención de datos y luego nos dedicamos a lo siguiente que es el tema de ordenarlos y después ya tomaremos decisiones en base al procedimiento que vamos a aprender en esta clase y en estadística 2, ¿sale chicos? Entonces, de eso trata la estadística y es súper achirrecontra importante. Yo les decía, Walfred, qué tan importantes son los datos, que yo creo que te has escuchado que los Simpsons hace cuatro años y cuando fueron nuestras elecciones salieron Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador vistiendo de presidentes y decían y ya esta vez hicieron otro programa donde salía Kamala Harris ya así incluso hasta con el mismo vestido y todo mucho ya ocupando la vicepresidencia. Entonces yo le explicaba a Jenny que hoy en día el Big Data, la recolección de datos, de lo que tú haces, Walfred, tú sabes que esta computadora en la que estamos, en el teléfono en que estás, todo lo que te usemos de tecnología sirve para espiarnos. YouTube, Facebook, son gratis a cambio de tu información. Entonces ellos saben perfectamente, le decía a Jenny que un amigo es un experto en datos y me decía que incluso Walfred te va a hacer la espalda de eso. Ellos ya saben lo que vas a comer, lo que vas a cenar hoy y lo que vas a comer mañana. Ya lo saben, porque es una cuestión de datos. Y obviamente pues te perfilan, Walfred, ya sabes cuáles son tus gustos, tus preferencias y en base a eso hacen estadísticas, hacen proyecciones, predicciones de lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Entonces, es sumamente importante este tema porque de repente no le damos la importancia, ¿saben? Y es bien importante darle la importancia a la estadística y a la recolección de datos. Porque por medio de ellos tomo decisiones, ¿saben? Tomo decisiones. Ahora, la estadística tiene su, tiene una transversalidad, ¿saben? Una de las características fundamentales de la estadística es su transversalidad. Su metodología es aplicable al estudio de diversas disciplinas como biología, como física, como economía, como sociología. Es decir, la estadística la podemos, es transversal porque atraviesa todas las distintas disciplinas que podemos conocer, ¿no? La podemos usar para las matemáticas, para la economía, para la sociología, para la psicología, para lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, te arroja un dato de lo que se viene a futuro. Realmente lo del COVID, pues nada más fue ya un anuncio que ya se había dado hace como 10, 8 años y ahorita ya estamos avisados que en otros 10, 8 años pues vamos a tener otra pandemia. Esperemos que nos dejen salir de esta medio vivos y en la otra, pues, a ver cuántos se echan, ¿verdad? Pero ya es un hecho esto estadísticamente, ¿no? Dice, la estadística ayuda a obtener conclusiones relevantes para el estudio de todo tipo de agentes como humanos, animales, plantas, ¿vale? Generalmente lo hace a través de muestras estadísticas, ¿no? Entonces, la estadística nos vamos a agarrar de todo, podemos estudiar a todos, a los perros, a los gatos, la naturaleza, el espacio, nosotros, porque lo único que requerimos ¿qué es lo que quedamos? Datos, ¿vale? Tener datos. Ahora, esos datos, lo importante es que tienen que ser precisos, ¿vale? Acuérdense de eso, porque luego los datos son falsos. Hay que tener mucho cuidado de dónde vamos a obtener nuestros datos. A su vez, la estadística no solo es transversal, sino que tiene dos ramas en específicos que se dividen, ¿sale? La estadística se puede dividir en dos grandes ramas. Una es descriptiva y la otra inferencia. La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Palabras claves, recolección, organización, resumen, resumen y presentación de datos, ¿vale? Se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello se suele utilizar indicadores, gráficos y tapas. Esta, la descriptiva es muy sencilla. Es cuando le dicen a Alfred, Alfred, investigan cuántos contagiados hay en mi escala de COVID. Entonces ya Alfred entra a las noticias, al INEQ y pum, arroja un dato. Dime, Alfred, cuántos son, si son hombres o mujeres. Ah, ok, pum, datos. Tantos hombres, tantas mujeres, tantos contagiados. Esa es una estadística descriptiva. Es decir, yo le llamo a esta estadística como la estadística superficial cuando nada más queremos tener un dato. A ver, date, Alfred, haz una investigación de cuánto dinero ganan los sinceros en comercio internacional. Ya, Alfred va a buscar cuánto ganan, me lo va a poner en una gráfica y me va a decir, así está la onda. Y ya, eso es lo que hace la estadística descriptiva. Nada más recolecta, organiza, hace un resumen y lo presenta y se acabó. De ahí no pasa la descriptiva, ¿sale? Es como la parte, la punta del iceberg, la descriptiva, ¿sale? Ahora, la inferencia es un paso más allá de una mera descripción. Se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de los datos teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. Entonces es cuando yo le digo a Barfred, oye Barfred, qué padre que ya me dijiste cuánto ganan los estudios en comercio internacional, que me lo pusiste en gráfica, pero ahora ¿sabes qué? Sácame la moda. Oye, ahora cálculame la mediana, ahora cálculame la media, oye, dime la desviación estándar de esos grupos de datos, dime el coeficiente de variación, dime la varianza. Entonces es cuando decimos, ah caray, qué onda, ¿no? O le puedo crear una hipótesis y decirle a Barfred, por medio de la distribución T-student o la distribución Z, o a través de chi cuadrada, haz una comparación de dos tablas entre las muertes de hombres y mujeres por COVID y arrójame qué resultados hay. Eso ya hace la inferencia, ¿sale? Por eso la descriptiva es pura descripción. Tongo datos, resumen, los plamo en un Excel, le pongo una grafiquita bonita y lo pongo en la clase. Pero la inferencial ya es un tema de, ¿sabes qué? Voy a usar fórmulas, voy a calcularte la mediana, la moda y voy a darte datos más precisos que el profesor, que la investigación nos está solicitando. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí Jenny y Barfred? Sí. Va. Sí. Dice, ahora bien, por lo mismo chicos, la inferencial se divide en dos, paramétrica y no paramétrica, ¿no? La estadística paramétrica se caracteriza porque asume los datos, que los datos, asume que los datos tienen una determinada distribución o se especifican determinados parámetros que deberían cumplirse, ¿vale? Así, por ejemplo, un análisis paramétrico podemos hablar bajo el supuesto de que la población se distribuye como una norma, hay que justificar nuestro supuesto y luego sacar conclusiones bajo el supuesto que esta condición se cumple. Ahorita voy a explicar todo este chorro en pocas palabras. Estadística no paramétrica, en ella no es posible asumir ningún tipo de distribución subyacente en los datos ni tampoco un parámetro específico. Un ejemplo de este tipo puede ser la prueba binomial, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia entre paramétrica y no paramétrica? Yo siempre lo pongo en palabras fáciles para que ustedes lo puedan entender. La paramétrica es la estadística más seria y la no paramétrica es la estadística y no tan seria. ¿A qué se refiere? Que la paramétrica sí me va a pedir parámetros como dice ahí de distribución exacta, ¿no? Quiero que esta muestra que estás tengando que estamos tomando tenga una distribución de tal manera que sea lógica ordenada que haya sido de un dato que haya que tenga seguridad el dato que está sacando para que yo pueda decir que fue un correcto análisis, ¿vale? Entonces, la estadística paramétrica sí es un poco más cuadrada es no es un poco más cuadrada es más cuadrada es más exigente es más detallada para poder sacar un dato ¿sabes? Y la no paramétrica siempre nos va a ayudar no quiere decir que no sepa pero no es tan exigente ¿no? No es tan no es tan difícil pero la estadística no paramétrica a fuerzas a fuerzas se tiene que apoyar de la paramétrica siempre porque le tenemos que dar un valor entonces por ejemplo hacemos prueba de signos que es una muestra no paramétrica prueba de signos luego ya lo veremos los voy a ir enseñando y hacemos tomamos unos datos hacemos prueba de signos y a la hora de comprobar la prueba de signos o de sacar el resultado ¿qué creen? que usamos distribución Z o distribución normal que se le conoce en esta estadística entonces si hice mi prueba de signos pero al final del día tuvo sustento por medio de una distribución Z o distribución normal ¿sale? entonces si nosotros arrojamos nada más la prueba de signos en la pura prueba de signos pues si tenemos un dato pues si si es cercano a la realidad porque nos está arrojando pero no tiene una comprobación científica ¿sale? es decir entonces acuérdense la paramétrica si nos pide que seamos más claros en el orden la determinación de los datos su estructura su distribución porque vamos a obtener un resultado vamos a obtener conclusiones y la no paramétrica también me sirve pero es más relajante no me pide tanta estructura para obtener un dato ¿sale? eso generalmente funciona cuando yo le diga a Alfred para el lunes quiero que me digas eso ¿no? cuánto ganan los licenciados en comercio pero necesito que vayas a las universidades del Estado de México y me digas y Alfred me va a decir ¿no? no tengo tiempo ¿no? entonces probablemente entre al internet y este y busque esa información encuentre algo y la ponga pero ahí Alfred como la información no es tan segura no hay una distribución tan clara usaríamos mejor una estadística no paramétrica y hay que decirlo ¿eh? cuando hay que decirlo estoy usando un método no paramétrico porque mis datos no tienen no tienen los requisitos para brincar exactamente para brincar a una paramétrica ahora vuelvo a repetir no es que no sirva una no paramétrica nos puede arrojar un dato ¿eh? una futura expectativa si no sirve pero si ya queremos normalizar la conclusión y ya presentarla pues entonces si necesito cumplir los datos de las estadísticas paramétricas ¿vale? entonces con eso cerramos hoy porque voy a recibir al otro grupo seis y media en visión macroeconómica no sé si ustedes se quieren que ahorita me diga el director Jorge pero bueno acuérdense estadística me va esa es la ciencia de los datos ¿para qué me sirve? para obtener poner en orden analizar y dar explicaciones predicciones y tomar decisiones relevantes en base a un conjunto de datos que estoy ¿qué? que estoy investigando ¿sale? que es mi objeto de estudio lo que yo quiera averiguar se dividen todos en descriptiva bueno tiene una transversalidad que puede ser útil en cualquiera de las disciplinas de estudio que conocemos y tiene dos ramas de estudio la descriptiva y la inferencial la descriptiva con ese que nada más describe presenta la inferencial ya se inventa cuestiones de fórmulas métodos para obtener los datos y dentro de la inferencial por eso se dividen dos una paramátrica que es más seria que es más estricta y la no paramétrica que nos permite jugar un poco más con los datos pero sin embargo no deja de ser este importante y seria ¿sale? para obtener un resultado entonces no sé si tengan alguna duda te lo he visto este día Jenny ¿Balfred? no no perfecto muy bien este George ¿va a entrar alguien más? o ellos dos también tomen macro no esa solo es para comercio profe ok se queda Balfred ok buenas tardes buenas tardes buenas tardes muy bien Balfred entonces vámonos tú y yo a visión macroeconómica ahí está ¿te acuerdas que la vez pasada vimos microeconomía empezamos a ver economía que es la base del comercio internacional Balfred vimos todo lo que es la visión microeconómica hablamos del ciclo ¿te acuerdas y tal de la de la economía cuando hablamos del Estado de las familias de las empresas hablamos de los tipos de mercado este uff un montón de cosas que vimos pero analizamos la parte micro ¿sale? hoy vamos a hablar de la visión macroeconómica vamos a brincar ya más asuntos de comercio internacional ¿sale? Balfred entonces ya aquí ponte más 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 pilas porque es ya estoy así enfocado todos estos puntos son enfocados al comercio internacional ¿sale? ahora bien pero por hoy toca en base a temario Balfred toca hacer un pequeño recuerdo recordar qué es la economía cómo se divide y ya la siguiente sesión nos metemos de lleno a los puntos de macro ¿sale? dice así la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles pues ¿mandé? todavía está la otra este la de estadística ¿ah sí? sí qué raro según yo a veces nos juegan espérame Balfred segundo ya ahora sí Balfred ahí ya se ve ahí está ahora sí ya se ve el concepto de economía en pantalla vale dice que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas Balfred además también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos dado que los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente no todos podemos disponer de todo nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que nos falta la ciencia económica envuelve la toma de decisiones de individuos organizaciones y los estados para asignar recursos escasos sale Balfred entonces esto es bien importante y yo creo yo quiero Balfred yo te he dicho que tengo mucha fe en ti mucha en que no vas a ser un alumno o estás empezando a ser un alumno o ya eres un alumno que no memoriza para pasar un examen y contestar sino que memoriza aprende las cosas que son dos cosas distintas entonces la economía ¿cuál es la ciencia? no hay que aprender entonces dos cosas tenemos recursos tres cosas tenemos recursos tenemos una sociedad pero tenemos una sociedad que tiene ilimitadas necesidades ¿vale? y nuestros recursos son escasos entonces lo que tenemos que ver es la forma en que esos recursos van a ser producidos para satisfacer las necesidades de una sociedad que es ilimitada en lo que pide ilimitada en lo que necesita desafortunadamente Balfred hemos administrado tan mal tan mal nuestro país y el mundo que hoy tenemos que hoy los países se ven en la necesidad de formar porque hay que decir las cosas como son y nos están escuchando ahorita ya sabes que ya te dije que el Big Data nos tienen checados y saben quién hablamos mal quién hablamos bien y que sepan que no estamos juntos y sabemos lo que están haciendo ¿no? que no podemos hacer nada pues no ¿verdad? pero la verdad es que este virus fue totalmente creado ahí ya se echan la culpa quién fue quién no fue ya no se echan la bolita sí ya trata que se pusieron de acuerdo para protegerse como ellos quieren este y al final del día todos están involucrados ¿no? un hecho bien clave fíjate un hecho bien clave es como Maduro como este el de Bolivia Evo Morales cuando ¿quién? Armand Show ¿no? el imperio del mal y Estados Unidos hay que derrotarlo hay que destruirlo ¿no? pero yo te pregunto perfecto hoy en día ¿cuándo has visto que digan o sea no pues ni dice nada porque también son parte de eso o sea todos estaban sabían lo que iba a pasar y todos los presidentes Donald Trump es un presidente bien sincero criticaba que no usaba el cubrebocas y el fanfarrón este de Biden si lo usa o sea hasta me da me da risa y ganas de llorar porque es una burla para nosotros mejor Trump Trump no lo usaba porque ya estaba vacunado no le iba a pasar absolutamente nada a Trump y todos ¿no? y llegan estos acá de hipócritas de hipócritas y que se escuche de FBI lo que sea de hipócritas con sus cubrebocas ¿no? por favor están vacunados también ya no tienen ningún problema entonces es por hipocresía porque ellos planearon todo ¿no? nuestro presidente tampoco usa cubrebocas pues no porque ya está vacunado ya también están vacunados ¿no? entonces se pusieron de acuerdo por lo que estamos estudiando ahorita Valfred porque tienen que eliminar a la población dime Valfred ¿cuántas familias tienes tú? sí sí tres tres hijos ¿tres? en total ¿dos? tres en total ¿cuántos? tres en total ¿tres? tu esposa y tú no, nada más somos tres mis dos hijos tus dos hijos ah, no tienes esposa ok o sea tú tienes una economía un presupuesto ¿sí o no Valfred? ok toco madera y no te lo deseo amigo pero que algo pasara a uno de tus niños viva contigo ¿no? sí entonces imagínate que algo le pasara o se tiene que se casa y se va o algo pasa y es una boca menos que alimentar eso está padre ¿no Valfred? hablando económicamente ¿no? porque ah, pues lo que invertía en eso pues ahora no puedo invertir en esto ¿no? ahora imagínate a nivel poblacional que ya se echaron a dos mil ya se echaron a dos millones de personas pues fantástico porque los recursos son limitados y la sociedad es muy grande ¿no? entonces pues definitivamente esta es una como la del 2009 la influenza esta es otra y vendrán otras y vendrán otras porque mientras el hombre no entienda que el problema es él que no administra que es ambicioso que es egoísta pues se van a acabar los recursos y entonces ¿qué nos queda? pues desaparece gente ¿no? hay que hay que agolcar el ala ¿no? hay que hay que matar a los viejitos a los enfermos ande por no cuidar si tiene diabetes tómela ¿tiene hipertensión? tómela o sea entonces pues dos millones pues yo digo que es un buen número ¿no? ya dos millones menos que alimentar y lo que falta es lo que es en México pues creo que llevamos no sé ya le he perdido la cuenta en México pero pues también son unos miles de personas que ya no hay que alimentar ¿verdad? ni buscarles trabajo ni nada entonces todo tiene que ver y Barfe tú lo sabes pero si no yo estoy seguro que sí pero pues hay que enseñarlo como es todo lo que pasa en este mundo se mueve por la cuestión de la economía claro no hay más ¿no? entonces por eso es bien importante nada es error nada es error al lado exactamente por eso hay que entender lo que hace ¿verdad? entonces dice que la economía se sienta también en el comportamiento de los individuos su interacción ante determinados sucesos y el efecto que produce en su entorno que es lo que estamos hablando ahorita ¿no? por ejemplo el efecto que producen en los precios la producción la riqueza el consumo de otros es una ciencia social porque estudia la actividad y el comportamiento humanos que es un objeto de estudio altamente dinámico los humanos somos impredecibles eso es verdad ¿eh? o sea de repente un día nos despertamos con que había un virus en China en Wuhan se mueva en la ciudad y de repente ¡pum! ya estábamos somos impredecibles ¿vale? otro en el año 2000 ¿te acuerdas? en el 2001 2002 corrígeme en el 2001 2002 que fue que estrellaron las torres que hicisteamos aviones todo me acuerdo fue en el 2002 ¿no? no me acuerdo el ciste es que pues no no lo esperábamos yo me acuerdo que estaba con mi esposa recién nacida entonces fue en el 2002 estábamos con mi esposa mi hijo recién nacido y de repente prendemos la tele y resulta que ya habían tirado las torres con ellas ¿no? entonces dicen que fue al caída y fueron ellos mismos por favor ¿qué harán? entonces su socio Bin Laden su socio Bin Laden exactamente para sabemos que Estados Unidos sabemos que Estados Unidos vive de la guerra le encanta armar guerras porque él vive de eso ¿no? cree que no lo sabemos pues sí lo sabemos ¿no? a lo mejor muchos no lo ignoran pero muchos sí lo sabemos no podemos hacer nada porque no estamos en posición de hacer algo ¿verdad? entonces espero sí lo sabemos al final del día dice el objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades fíjate es bien importante la economía no se equivoca ese es su objetivo el problema es quién administra los recursos es lo que estamos sabiendo si el objetivo final de la economía es que tú y yo y la sociedad estemos bien económicamente ¿por qué no estamos bien? ¿no? porque obviamente sí lo estudian sí lo hacen pero para unos cuantos esa es la verdad unos cuantos son los que están bien unos cuantos y lo que sobre pues llega a un sector de la población que a algunos les va mejor que a otros pero al final de cuentas todos los que no estamos en esa élite pues recibimos las obras algunos reciben mejores obras que otras ¿has visto Netflix la película del hoyo? ¿te acuerdas que los primeros pisos recibían el banquete y iban así estamos ¿no? si estás hasta abajo ya te fregaste ¿no? esa película socialmente está está bien fuerte sí ¿y te acuerdas que descubrieron que si organizaban medianos alimentos de arriba abajo todos comerían bien ¿te acuerdas de la película que llega a esa conclusión? si todos administraran eso todos comeríamos bien que no comieran de más que no experimentaran que no esto pero es el reflejo de nuestra sociedad y del estudio de la economía el problema es que los de arriba se atascan todo y ya no quieren dejar nada para el de abajo así es de sencillo hay que tener en cuenta que los recursos disponibles ya lo habíamos dicho son limitados existe la escasez ¿te acuerdas que esa también la vimos? tú no entraste a esta clase pero se quedó grabada la ley de la escasez pero las necesidades humanas son ilimitadas que es lo que estamos diciendo cuando una persona decide asignar un recurso a un uso en concreto está descartando su uso para otro fin esto se lo conoce como el coste de oportunidad ¿no? cuando tú y yo decidimos que compramos algo para usar para un fin le estamos quitando la oportunidad de que haga otro fin ¿no? es muy sencillo si yo voy a la despensa y me compro unas sucaritas y las compro para mi consumo pues para eso es ¿no? porque yo pudiera agarrar las sucaritas y venderse a mi vecino y ganarme una lana pero ahí ya tendría otra cosa ¿no? otro uso muy bien ahora vamos a desglosando la economía para poder explicar todos los fenómenos se divide en dos ¿no? la macroeconomía y la microeconomía la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como un conjunto integrado y la micro estudia el comportamiento económico de empresas hogares y individuos eso ya lo vimos ya no lo vamos a ver ya vimos a la familia vimos a la empresa vimos al estado vimos los tipos de mercado en los que estamos nosotros la cosa es que lo vimos para que nos servía para comercio internacional porque hay que hacer un estudio de mercado y entender a qué mercado vamos a exportar o qué mercado estamos importando para poder tener éxito ¿sale? mientras tanto en lo macro vamos a estudiar ya lo global ¿sale? que es la economía en el en el en el en el en el terreno exactamente temas de bloques económicos temas de tratados internacionales temas de caídas de las bolsas todo eso vamos a ver ¿sale? ahora para ello vamos a ver las variables macroeconómicas las variables económicas son variables estadísticas fíjate para que veas que las dos las dos materias que estás tomando en viernes van de la mano una con la otra ¿no? las variables económicas son variables estadísticas ¿va? que recogen información sobre un fenómeno ya lo habíamos dicho ahorita en estadística es la ciencia que estudia los datos la información ¿no? entonces las variables económicas son variables estadísticas ahora bien las variables económicas son una parte muy importante de la economía ya que si bien es cierto que una parte de los fenómenos económicos no se pueden cuantificar o es muy difícil cuantificarlos nos ayudan a la evolución de la economía ¿sale? yo lo que yo te decía Alfred de repente los datos que obtenemos que obtenemos no son tan certeros por eso vamos a estudiar en estadística que siempre vamos a dejar un margen de error siempre pero si ya lo vamos a ver en estadística a la hora de calcular cosas entonces vamos a poner un margen de error que le asignamos puede ser del punto 5 del punto 10 de lo que veamos en base a los datos ¿sale? ¿por qué? porque es difícil poder cuantificar todo eso sin embargo si nos van a ayudar al estudio de la evolución de la economía ¿cómo? porque ya lo vimos en estadística ¿qué nos van a arrojar los datos que estudiamos de una estadística? ah pues nos van a arrojar esa estructura de datos nos va a arrojar una información ¿para qué? para tomar decisiones relevantes para hacer predicciones a futuro ¿no? qué es lo que pasó con lo de los Simpsons qué es lo que hablábamos ¿no? ya sabían que iban a ganar no porque los Simpsons porque el dueño de los Simpsons o Fox que es dueño del programa pues supiera fueran fueran magos ¿verdad? no simplemente ya habían hecho una predicción ¿sale? económica de eso ahora bien existen dos variables económicas ¿no? dependiendo de la clasificación que pretendamos realizar hemos de decir que existen muchos tipos de variables económicas ¿sale? no obstante en este artículo nos centraremos en la principal clasificación es decir aquella que distingue el número de agentes económicos que desea estudiar número uno variable macroeconómica que es la que nos nos toca ver Alfred ¿no? las variables macroeconómicas también conocidas como macro magnitudes son aquellas que recogen información agregada ¿sale? dicho en otras palabras recogen información de un conjunto de individuos por ejemplo el producto interior interior bruto el desempleo un país el déficit público o la inflación son variables macroeconómicas para que vayas viendo ya que vamos a estudiar vamos a estudiar el producto interno bruto de nuestro país ¿no? ¿cuánto produce México en un año de su frontera norte a su frontera sur? es lo que medimos para que te des una idea Alfred de las diferencias económicas México tiene 32 estados ¿estás de acuerdo conmigo? porque ya el Distrito Federal pues ya es estado en Ciudad de México 32 estados ¿todos esos 32 estados? producen algo ¿sale? bueno Estados Unidos tiene 50 estados Alfred 50 entonces el estado de California y los Estados Unidos y todo México nuestros 32 estados producen el mismo PIB producen lo mismo entonces quiere decir que Estados Unidos es 49 veces más poderoso económicamente que México esa es la diferencia entre ellos así de abismal pero como dicen por ahí consuelo de tontos ¿no? a veces ahí te va la comparación el estado del municipio escúchalo el municipio de Naucalpan el producto interno bruto del municipio de Naucalpan es todo el producto interno bruto del Salvador entonces México es 32 veces más grande que el Salvador ¿no? esa es la diferencia entre México y Centroamérica estamos cañones ¿no? esa es la desigualdad que hay en el mundo tristemente nosotros de repente hablamos con Estados Unidos y nos sentimos humillados pero cuando el Salvador nos ve pues se sienten humillados ¿no? es un tema así es entonces todo lo macroeconómico lo vamos a aprender en esta clase pero no dejemos de recordar que las que de hecho ya lo vimos las variables microeconómicas son aquellas que recogen información que ya la habíamos platicado a un nivel individual ¿no? ¿te acuerdas? tuyo, el de mi familia el de las empresas en este caso podríamos hablar de la cohesión de una determinada empresa la versión a riesgo de un inversor o el salario de un empleado pero eso ya lo habíamos visto las sesiones fáciles ¿no? entonces no sé si tengas alguna duda de de la visión macroeconómica no ¿no? yo no sé que siempre fue lo que vimos sí pues ahorita fue como un un este como marca el temario un recordatorio porque luego entró ya entramos en caliente y ahí nos perdemos ¿no? entonces ya ahora sí a partir del viernes que viernes del viernes que viene ya vamos a empezar a ver producto interno bruto y todo eso que ya es distinto ¿sale? para que ahorita fue como recordar que creo que se lo abrió el objetivo y ya vi contigo que sigues con fresco conocimiento y eso es importante porque obviamente macro y micro pues van de la mano al final van de la mano porque las dos operan ¿no? pero bueno pues me dio mucho gusto verte estamos ahí en estadística y en visión macro no sé si los lunes tú entras sí también ¿no? sí los lunes sí también pero me fallaste este lunes sí pero ya ahora sí ya voy a empezar bien con los horarios y todo va porque el lunes este también vimos temas muy muy importantes que no no te puedes perder ¿vale? sí ya voy a estar bien con mis horarios muy bien amigo pues te mando un fuerte abrazo y ahora sí que cuídate ¿no? porque ¿cuál? este yo creo que comentaba con Jorge también nuestro director que de de unas tres semanas a la acá cuatro semanas para acá ¿no? un montón de muertos conocidos conocidos míos ¿eh? antes todo el año pasado no tuve pero en estas semanas ya todo se quebraron y está bien intenso y cada vez me entero de más de de contagio ¿verdad? está bien difícil pues puede ser mucho Juan Felipe igual puede ser mucho sí sí